En el mundo del sol, en el mundo acompaña Ahora como en la lucha Yo sigo siendo el mismo Lo único que ahora es primero el que ande Yo sigo siendo yo ¡Dice it the remix! Hasta que se seque el malecón 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 Vamos a beber Se forma el rumbo Que venga todo el mundo En el malecón Se prendió la bala Ya no me da hasta mañana O hasta que no tengas ganas Aquí no vamos a parar En el mundo del malecón Otra vez Me quedé con la mara y otra vez Pa' que te lo voy a seguir y lo va a ir otra vez Al derecho y al revés A la una, a la dos y a la tres Otra vez Me quedé con la mara y otra vez Pa' que te lo voy a seguir y lo va a ir otra vez Al derecho y al revés A la una, a la dos y a la tres Ah, hasta que se seque el malecón 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 ¡Gracias!